Si estás viendo este video probablemente, bueno, si estás viendo este video te interesa la ciencia de datos, bueno, en este video, en 10 minutos, poquito más, te voy a dar una introducción de lo que necesitas, que es la ciencia de datos, como se aplica, que es lo que tienes que aprender y claro, te voy a enseñar a hacer un pipeline de ciencia de datos, ahorita rapidito, ok? Así que ponte cómoda, ponte cómodo, vamos a aprender y disfrutemos de la magia que hay detrás de tu pantalla. A ver, quiero dejar en claro que esto es solo una introducción, pero si quieres ir más rápido, que te ayuden a obtener un empleo de manera más fácil, ganar más dinero, hayas estudiado lo que hayas estudiado o simplemente encontrar un mejor trabajo en esta área que está creciendo muy, muy rápido, entonces inscríbete al curso de ciencia de datos de la EVA. Que te ofrece todo esto, además de aprender por medio de la práctica con proyectos reales, garantía de empleo y un certificado internacional. Que por cierto, si te das cuenta que la ciencia de datos, pues como que no es tanto lo tuyo, también tienen cursos de UX, UI o frontend, por si los quieres checar. Si ya te animaste o después de ver este video le entras, usa el código BRUJE55 en el enlace de la descripción, para tener una beca del 55% de descuento. Gracias a la EVA por patrocinar este hermoso video y seguimos. A ver, ¿qué es la ciencia de datos? En pocas palabras es la aplicación de la ciencia, o sea del método científico a los datos. Un poco redundante, pero no te voy a leer cosas de diccionario. Si no te sabes el método científico, te pongo un ejemplo. Supongamos que ves a una persona ahí en un bar, te gusta, dices, se ve bien, ¿no? Amo, amo, a ver, vamos a intentarlo. Y entonces, esa es la observación. Ves, pues me gusta su cabello, me gusta su cuerpo, su cara, los ojos, ya sabes, ¿no? Entonces, te haces una pregunta, que ese es el siguiente paso. ¿Le gustaré? ¿Qué pasará si le hablo? Entonces, después de esa pregunta tienes una hipótesis, planteas una hipótesis. La hipótesis es un enunciado de base teórica que relaciona dos variables. Por ejemplo, yo soy un buen partido. Estoy aprendiendo ciencia de datos, soy una persona muy amable, muy graciosa y todo eso. Entonces, yo creo que le voy a gustar. Eso es una hipótesis. Después pasas a la experimentación. Oye, te invito a una cerveza, oye, vamos a bailar. Ya sabes, ¿no? Aquí empiezas a hacer tus movimientos. Después de la experimentación pasas a la evaluación. Y, pues, si apenas si te hablas y te chogas pimienta, cosas así, pues, probablemente no quiera. Pero, pues, si te dio entrada, pues, que ya se abrazaron, ya se tocaron la manita, cosas así, pues, dices, Pues, puedo, puedo seguirle, puedo, creo que sí le gusto. Eso crea una teoría. La teoría de que podrían ser buena pareja. Y eso te da una conclusión. Normalmente la conclusión se comparte con otras personas, científicas, científicos, o en este caso con tus amigos, amigas. Oye, ¿ya viste a quién me ligué esta noche? Y listo. Eso es el método científico. Observación, una pregunta, hipótesis, experimentación, evaluación del experimento y una conclusión. Ahora, ¿cómo lo aplico a los datos? Bueno, muy sencillo. Primera cosa que necesitas hacer para ciencia de datos, entra a esta página, keidle.com y te la dejo el link por acá en la descripción. Y aquí vas a encontrar muchísimos datasets. ¿Qué es un dataset? Un dataset es un conjunto de datos. Entonces, tú aquí hay de todo. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es el de diabetes. Y ahí está. Ahora, el primer paso para esto es la observación. En ciencia de datos, ya aplicado, se llama EDA o análisis exploratorio de datos. Ok, tenemos, ¿qué tenemos? Embarazos, nivel de glucosa, presión sanguínea, el espesor o el grosor de la piel, la insulina, el índice de masa corporal, el porcentaje que expresa la diabetes en cuanto a peligro, o sea, si va heredado o no, la edad y el outcome. El outcome es lo que vamos a tratar de predecir. Entonces, ya evaluando, tú puedes decir varias cosas interesantes. Pero necesitamos irnos al código. Mira, lo que vas a hacer y lo que te recomiendo es que descargues esto. No trae virus ni nada, no te preocupes. Te vayas a tu Google Drive. Dentro de tu Google Drive le das en nuevo y le das en más. Y aquí vas a buscar colaboratory. Probablemente es la primera vez que te pida que permisos para la cuenta y todo eso. No pasa nada, se los das, es una herramienta de Google. Y listo, desde acá puedes ejecutar código de Python en la nube de Google. Y vamos a empezar a cargar los datos, a obtener los datos, ¿ok? Ya que descargamos esto, lo primero que tienes que hacer es abrir esta parte de archivos. Lo jalas acá y listo, ya se va a subir. Esto se sube de manera temporal, pero lo puedes cargar a tu Google Drive y después cargarlo desde ahí y pues ya. Una vez que esto ya está cargado, necesitamos bibliotecas de Python. Si no sabes Python, te recomiendo también un video por acá. Y entonces veamos, normalmente vamos a hacer una importación para leer esto. Una de las más usadas, una de las bibliotecas más usadas es Pandas, ¿ok? Pandas es una biblioteca que nos deja convertir datasets, o sea CSV y Excel, en data frames ya con varios métodos para poder ser usados. ¿Ok? Vamos a importar Pandas, ahí ya está todo bien. Y vamos a crear una variable que se llame data. Aquí en esta variable vamos a poner pd, porque así le ponemos el alias, .read-csv, porque al final es un CSV. Y aquí le vas a poner, le vas a dar clic, doble, en estos tres puntitos, copiar la ruta de acceso y listo. Ahí está, ya se leyó. Para ver si esto se leyó correctamente, le ponemos data.get. El get te va a devolver los cinco primeros registros. Y aquí está, como lo tienes allá. Ahora vamos a usar una función de Pandas, que se llama .info. El info nos da información general de nuestro dataset. ¿Qué nos dice esto? Son 768 registros, de los cuales, todos estos son tipo número, o sea, ya sean enteros, o en este caso, de diabetes pedigree y BMI, son tipos flotantes, o sea, decimales. Tenemos nueve columnas, y todas están completas. Es decir, no tenemos que hacer algo más, porque columnas incompletas, esas hay que completarlas, o no hay que usarlas, dependiendo de esperanza, ya te lo explico más a fondo. Ok, ahora vamos a usar otra función que me gusta mucho, que es describe. El describe lo que nos da son los puntos claves estadísticos de mi dataset, de mis datos. Eso sí, la ciencia de datos es pura estadística aplicada. Es por eso que ves muchas personas de finanzas, economía y cosas así, dentro de ciencia de datos. Lo que podemos ver, por ejemplo, en el campo de embarazos, es que hay personas con cero embarazos, eso es normal. Pero hay personas con 17 embarazos, eso no es muy normal, creo que no tenían tele. El tema es que esos registros, no las personas, son anomalías. Las anomalías normalmente se eliminan para evitar sesgos en nuestro dataset. El sesgo es básicamente algo que afecta nuestro resultado y que lo empuja hacia otro lado. Por ejemplo, muchas personas tienen el sesgo de que las y los inmigrantes, pues, son peligrosos, pero a veces ni te hacen nada. Y por eso les tienen aversión. Al final, eso es un sesgo. Te pongo otro ejemplo, si nosotros evaluamos precios de casas de gente normal y si ponemos la casa de Taylor Swift, que de acuerdo con esta página vale 30 millones de dólares, poquito nada más, entonces vamos a sesgar a nuestro modelo. Y, pues, eso es muchísima diferencia. Ahí Taylor Swift es la anomalía, porque no todos tenemos esa casa, entonces hay que eliminar ese registro. Entonces, yo tengo la hipótesis de que voy a eliminar esos registros. Ahora lo que sigue es seguir observando para tener una hipótesis más sólida. Y aquí voy a exportar otra cosa. Import, ajá, eeeh, Seaborn, as, SNS, e Import, Matlotlib, as, PLT. ¿Qué son estas dos? Son bibliotecas que nos van a ayudar a graficar. Algo muy bonito que se usa en ciencia de datos, como lo ves, lo que estoy usando en este collab, es Jupyter Notebooks, que en pocas palabras nos deja meter texto, nos deja meter tablas y nos muestra en celdas la información y los resultados que tenemos de nuestro código de Python. Eso es algo súper positivo, porque así podemos tener paso a paso lo que estamos haciendo y entenderle mucho mejor, además de que podemos repetir pasos y podemos saltar en los pasos. Es más fácil de administrar así el código. Después vamos a hacer aquí algo que se llama matriz de correlación, que en pocas palabras es qué tanto se relacionan entre sí las diferentes variables. Te pongo un ejemplo. Si estuviésemos midiendo cantidad de infartos, obviamente habría una relación muy cercana entre presión sanguínea, cantidad de colesterol en sangre y el número de infartos. Por ejemplo, aquí podemos ver una relación entre pregnancies, o sea, embarazos y la edad. Mientras más edad, más embarazos, por lo menos para este dataset. Pero también podemos ver relaciones inversas. Por ejemplo, insulina con edad. Mientras menos edad, menos insulina en la sangre, por lo menos en este dataset. Y así podemos ver cómo se relacionan entre sí y empezar a hacer teorías. Por ejemplo, que la edad, la insulina y otros factores pueden alterar más o menos si la persona tiene diabetes o no. También otra de mis hipótesis es, ok, estamos comparando valores de, por ejemplo, 846, que es la insulina, contra valores de 2.42, el mínimo y máximo, como lo puedes ver. Esto nos puede causar, pues, un problema, porque es como comparar, sí, al final son coches, pero es comparar un Fórmula 1 contra un Chevy. El Chevy es un excelente coche, pero no le gana en velocidad a un Fórmula 1. O es como comparar puertas con ruedas de un coche. Así que, pues, no. Entonces, ¿qué se hace? Estandarizar o escalar las características. O sea, las columnas. Las características, las columnas o las variables independientes son las que dan la variable dependiente. Por ejemplo, tenemos a esta persona que ha tenido 6 embarazos, 148 de glucosa. O sea, todo esto da como... Que son independientes entre sí, son valores independientes entre sí. Por lo menos para este dataset, no estoy hablando de medicina, dan como resultado que la persona tenga diabetes. Es como si molestas a un gato. ¿Qué va a pasar? Te va a arañar. El arañazo es la variable dependiente y que tú le molestes es la variable independiente. Aquí podemos hacer N cantidad de gráficos y nos podemos pasar la vida en esto. Si quieres que ahonde más en el análisis exploratorio de datos, déjamelo saber en los comentarios. Siempre se separa en X, que son las variables independientes. Con data.drop lo que vamos a hacer es quitar uno de estas columnas. En este caso es outcome. ¿Por qué vamos a quitar outcome? Por lo menos para X. Porque ese es nuestro target o nuestro Y. Eso es lo que vamos a tratar de predecir. Ahora aquí le ponemos axis es igual a 1, que es decir, vamos a quitar columnas. Y en la Y le ponemos simplemente el data outcome. Y listo, ponemos un X.get nada más para validar y ahí está sin el outcome. Ahora chécate lo que voy a hacer. Aquí voy a llamar a un escalador. El escaler lo que nos va a ayudar es a dividir todo entre un común denominador para que así nosotros podamos tener números más chiquitos. Eso también le ayuda a la computadora a procesar de mejor manera. Vamos a usar estos dos módulos. Train Test Split y Standard Scaler. El Train Test Split es para hacer divisiones de los datos. ¿Por qué? Porque así como en la justicia, entre comillas, no puede ser juez y parte. Es decir, el juez no se puede juzgar a sí mismo. Es lo mismo acá. Vamos a dividir una parte de los datos para testear y otra parte de los datos para entrenar. Aquí vamos a usar nuestro Standard Scaler, que viene igual del Standard Scaler. Lo inicializamos y luego vamos a ponerle Scaler.fitTransform. Esto va a hacer que primero nuestra función sepa cómo lo va a escalar y posteriormente lo escale. Vamos a hacer un head, por ejemplo. Y si te das cuenta, nos da un error. ¿Por qué? Porque esto lo cambia a, en vez de que sea un archivo de pandas, es un archivo de NumPy o una variable de NumPy, que es otra biblioteca que se usa mucho en Python para operaciones matemáticas. Si nosotros lo imprimimos, vas a ver que ahora es un array. Así, un array. Claro, lo podemos volver a retransformar a esta tablita de acá. Pero, pues, así lo podemos seguir usando. Después, vamos a separar los datos con el TrainTestSplit. Esta sigue siendo mi hipótesis. Hasta que yo no entré en el modelo y lo evalúe, no puedo salir de esa hipótesis. ¿Entiendes? Sigue siendo una hipótesis de lo que creo que yo le voy a hacer a estos datos. Este TrainTestSplit siempre nos manda primero X-Test, o sea, una parte, todas las características o todas las columnas que no son el Outcome de X para entrenar y para testear. Y ahora, solo el Outcome o solo lo que vamos a predecir ahora en Y-Train y separado en Y-Test. El 20% de todos los registros, por ejemplo, si aquí fueran nada más 100, 20 los llevaría para testear, o sea, para probar el modelo, para ver si le atinamos. Y 80 los llevaría para hacer el entrenamiento. Y este Random Estate es para revolverlos primero y que, por ejemplo, no tengamos un sesgo. Porque se me ocurre que puede pasar que si haces una encuesta o algo así, al final te dio flojera y estás encuestando fuera de un consultorio de diabetes, por ejemplo. Ahí estaría totalmente sesgado el test. Ahora sí, vamos a entrenar nuestro modelo. Hay muchísimos. Ojo, este es un problema de clasificación. Es decir, clasificar o verificar si tiene diabetes o no tiene diabetes. A diferencia de un problema de regresión, que es determinar números que van de 0 a infinito o de 0 a menos infinito, o sea, números continuos. Aquí vamos a entrenar el modelo. Por ejemplo, voy a usar un Random Forest Classifier. Te dejo un poco de documentación en la descripción del Random Forest. Si quieres que te explique más o hagamos uno a mano, déjalo en los comentarios. Y aquí, por ejemplo, vamos a declarar una variable que se llame modelo y vamos a usar nuestro Random Forest. Y vamos a usar nuestro Random Forest Classifier. Aquí le puedo poner un número de estimadores. Lo puedo ir tuneando un poco. Por ejemplo, algo que me gusta hacer es ponerle un Random State para que el recorrido de los árboles de decisión lo vaya haciendo un poco más aleatorizado y tengamos menos sesgo. Luego, o sea, luego en otro video te explico más a fondo. Y con modelo .fit, o sea, lo vamos a llevar al gimnasio. ¿Qué tenemos que pasarle? Ok, primero tenemos que ejecutar este. Ahí está. Y tenemos que pasarle tanto X Train como Y Train. Ok, ajá, todo lo de Train. Ahí hace, ahí está. Ya tenemos nuestro modelo entrenadito. Ya lo llevamos al Gym. Vamos a hacer algunas predicciones. Por ejemplo, Y Predecida. Ahora, ajá, o sea, ya vamos a, esto ya puede predecir. Modelo .predict. Vamos a dejar que lo autocomplete. Y, por ejemplo, si nosotros imprimimos esto, vas a ver que nos da un arreglo o una lista de puros ceros y unos. Los ceros significan que ese registro no tiene diabetes. El uno significa que ese registro tiene diabetes. O que por lo menos ha predecido nuestro modelo que tiene diabetes. Ahora sí, ya tenemos nuestro experimento. ¿Qué sigue? Evaluarlo. Lo vamos a evaluar con estos tres que vienen del módulo de Metrics, Acuracy Score, Confusion Matrix y Classification Report. Te explico cada uno. El Acuracy Score es básicamente le atinó o no. Acuérdate que nosotros tenemos Y test y Y predecida. Entonces, lo que va a hacer es básicamente una comparación. ¿Qué porcentaje le atinaste? Y en este caso le atinó en un 80%. Es decir, tenemos una precisión para este experimento del 80%. Pero todavía no tenemos la suficiente información para decir si esto es bueno o malo. Que ya no me está dando tan buena espina. Pero vamos a ver. Aquí vamos a generar la matriz de confusión. Y la vamos a este... Ah, bueno. Y la vamos a graficar. ¿Qué sería la matriz de confusión? Básicamente nos dice a qué le atinó y a qué no. Esto se lee en la diagonal. Mira, aquí, por ejemplo, el valor real era de 0. Perdón. Y el valor que predijo nuestro modelo es de 88. Es decir, le atinó en 88. Así que estamos bien. Sin embargo, en 11 casos, el valor real era de 0. Pero nuestro modelo dijo que era de 1. Y en este caso, por ejemplo, el valor real era 1. Y nos dijo que es 0. Es decir, un falso negativo. Y acá, aquí sería el 11, sería un falso positivo. Y acá, el valor era 1. Y nuestro modelo predijo que era 1. Entonces, ahora podemos sacar nuestro classification report. Que igual, nada más le mandamos y test y y predecida y listo. Tenemos la misma precisión, pero ahora para cada uno de las variables. Pero de los posibles resultados 0 o 1. El recall o la sensibilidad, que es la proporción de verdaderos positivos sobre el total de instancias. El F1 score, que es la media armónica entre la precisión y el recall. Haz de cuenta que es la combinación de estas dos para buscar un equilibrio. Y este support es simplemente el número de ocurrencias de cada clase en datos reales. Ahora tenemos más información y podemos dar una conclusión. Método científico. ¿Qué podemos decir? Pongámoslo en un ejemplo, ya implementación real, entre comillas. Imagínate que de 100 personas que van a hacerse un chequeo de diabetes, a 20 se les dice que tienen diabetes. Pero en realidad, no es cierto. Y entonces ya vas a espantar a las personas. O al revés, que sería más peligroso. A 20 se les dice que no tienen diabetes, pero sí la tienen. Van, se comen un pastel entero y pasa algo malo. Entonces, 80% de precisión es algo bueno, es algo malo. Eso siempre va a depender del modelo, en dónde se va a aplicar, de la propia ética, o sea, tuya, de la persona que va a hacer este modelo. Y en general, de muchas otras variables. Pero ya podemos evaluar el modelo y sacar una conclusión. En este caso, mi conclusión es que el modelo es muy inexacto. Yo le llevaría hasta un 95, tal vez, porcentaje de precisión. Para que tengamos menos errores. ¿Cómo lo podría hacer? Modificando el experimento. Haciendo más observación para obtener más datos. Porque obviamente no me voy a poner a evaluar los 700 y cachos registros uno por uno. Y entonces, ahí, pues, sí le faltaron que limpieza, que varias cositas. Pero, pues, es un ejemplo sencillo. Y ya, esto básicamente es ciencia de datos. Una introducción muy, muy, muy sencilla. Si te gustó, échame un like, compártelo y comenta tus dudas, comentarios. Yo estaré respondiéndolas. Sígueme en mis redes sociales. Entra a los cursos de la VAC si quieres profundizar aún más. Irte mucho más rápido. No esperes a que yo suma un video. Te recuerdo que te suscribas. Ya sabes todo eso. Ahí está el súper gracias. Si quieres apoyar este tipo de contenido. Y te recuerdo bastante bien que si te gustó esto, déjalo saber en los comentarios también. Si quieres que siga con esta cosa para ver si la podemos hacer una especie de serie. Y quiero recordarte, recordarte mucho que esto no es brujería. Es tecnología.